La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta En mi carácter de apoderado legal de la empresa Comunicaciones y Espacios de Negocios Multinacionales quiero comentarles que decidimos declinar la participación en este proyecto que por primera vez en la historia esta prestación de servicios de fotoinfracción había sido solamente por cobro, por pago de la infracción de los conductores no por la que emite la empresa, sin embargo este programa ha sido objeto de una campaña de desprestigio, desinformación que está orquestada por diferentes personas que probablemente tengan intereses políticos ajenos a la empresa nosotros no somos políticos cuando es bien sabido que el programa del sistema de telemetría no es inconstitucional ni tampoco un nuevo impuesto pues es parte de la estrategia nacional de seguridad vial y está contemplado en el propio reglamento del municipio para del propio reglamento de tránsito o de vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez desde hace más de 10 años hoy decidimos retirarnos debido a que estamos recibiendo denuncias no denuncias sino amenazas anónimas inclusive nos están solicitando la cantidad de 500 mil pesos para dejarnos seguir con este proceso y que esto pueda ser este periódico se hace pasar como un periodista al cual voy a omitir el nombre si lo tengo pero lo voy a omitir porque no sé si realmente sea él o no sea él el que está haciendo esto entonces por eso quiero comunicarles que por estas razones en mi carácter de apoderado legal y para evitar cualquier lesión o daño que pudieran ocasionarle a mis empleados que todos de ellos son de aquí de la ciudad de Oaxaca y también con los bienes de la empresa hemos tomado la decisión de declinar nuestra participación en el programa del sistema de telemetría nosotros no vamos a seguir poniendo en riesgo la integridad de nuestro personal ni de la empresa, los bienes de la empresa por eso nos retiramos he solicitado una cita con el presidente municipal lo más breve posible para decirle nuestra situación avisarle cuál decisión hemos tomado asumiremos el costo si quiero recordarles que hasta el momento la empresa no ha recibido un solo peso del ayuntamiento debido a que solamente es por pago de infracción lo que nos estarían pagando nosotros toda la inversión que teníamos nosotros la vamos a absorber tenemos proyectos en otros estados en otras ciudades y allá nos iremos con nuestro equipo por eso declinamos hoy y quiero hacerse los saber públicamente creo que los documentos y las pruebas de lo que ha estado pasando ustedes ya lo tienen que son la muerte de esta joven datos de la empresa que era fantasma las actas que han sido alteradas los daños a los semáforos y a cámaras que no nos pertenecían a nosotros pero que iban con intención de nosotros está todo esto es por eso que decidimos retirarnos de la ciudad lamentamos que las acciones de unos cuantos estén afectando a la mayoría de los oaxaqueños esperemos que esto cambie pronto y que el estado y la ciudad puedan seguir progresando muchas gracias